Y los hábitos del Networker se desarrollan en el campo. No hay nada más hermoso que estar trabajando con la gente, mano con mano, hombro con hombro, porque ahí es donde te encuentras. Yo recuerdo que hace 8 años, cuando yo inicié el proyecto, yo hablé con mis amigos, hablé con mis familiares, hablé con mis vecinos, y la mayoría me dijeron que no. ¿Pero por qué me dicen que no? Porque realmente, en ese momento, yo tenía una formación como corporativo, las cosas eran de una manera, yo estaba establecido en un puesto donde no tenía liderazgo, más bien las cosas funcionaban de manera gerencial. Y me di cuenta que en este negocio, tú no puedes dar lo que no tienes. Y debes crecer, debes obtener ese crecimiento, y ese crecimiento se da por estar en contacto con la gente, por estar conectado con la gente, por crear relaciones con la gente. La gente va a entrar contigo en este negocio, por lo que ve en ti, por tus niveles de convicción, por tu pasión, por tu alegría, porque estás contento, porque te estás divirtiendo, y porque tú tienes un propósito que es mucho más grande que tus excusas. Mi propósito hace 8 años era liberar tiempo. Yo pasaba viajando todos los lunes al Salvador, y regresaba todos los sábados a mi casa. Yo no tenía tiempo. De hecho, en mi casa no hacía falta nada. El único que hacía falta era yo. Cuando me encuentro con Antonio, y hacemos este plan de acción, Antonio me dijo, Guillermo, tú en este negocio, te puedes hacer libre de 2 a 5 años. En ese momento estábamos haciendo el plan de acción, creando la meta, creando el plan. Y en mi mente yo no lo podía creer, claro, porque yo venía del mundo corporativo, venía a estar estudiando, y es muy probable que tú has hecho lo mismo. Y es muy probable que tú quieres avanzar. Quieres avanzar, y quieres liberarte de todas esas cosas que te ayudan. Entonces, en ese momento, Antonio me dice, 2 a 5 años, Guillermo, podemos hacer un plan, ya hay un sistema, ya hay un equipo con el que podemos hacer la sinergia, y tú puedes avanzar. Y yo me quedé pensando, un lado de mi mente no le creía, el otro lado de mi mente quería creerle, pero el lado de mi mente que no le creía no sonaba lógico. 6 de primaria, 6 de secundaria, 5 de universidad, 2 de maestría, 12 años en el corporativo, para mí era imposible. Claro, venía con otro ambiente, tenía una mentalidad de empleado. Y me tocó trabajar con la mentalidad empresarial, pero en ese momento, en mi casa estaba pasando algo. Yo estaba a punto de perder mi familia, estaba a punto de perder mi matrimonio. Y estos negocios son emocionales. Y allí mismo, yo le dije a Antonio, yo no puedo hacerlo en 2 a 5 años. Yo tengo que hacerlo en 1, porque si no, yo pierdo a mi familia. En ese momento, Antonio me miró así, con asombro, con peló los ojos, y se pactó la meta. Se pactó la meta, quedaba el plan. Yo me fui a mi casa, lo conversé con mi esposa, y mi esposa me dice, Guillermo, ¿qué me estás contando? Espérate, párate allí. Ese proyecto va a hacer que tú estés más en casa. Y yo le dije, sí, mi amor. Y mi esposa me dijo, cuenta conmigo. Así que Antonio y yo establecimos una meta, establecimos una meta con el mentor, y le pusimos un plan de acción. Y el plan de acción era conectar gente. Conectar gente. ¿Conectar dónde? A las casas. Conectar a la gente de forma ininterrumpida en las casas. E ir formando un equipo de trabajo conectando a los escenarios del sistema. Casas, reuniones centrales, eventos, convenciones. Yo no sabía nada de esto. Yo soy ingeniero electrónico de profesión, sabía de telecomunicaciones, sabía de teléfono, sabía... Yo no sabía de esto. Pero algo que yo sí tenía claro era de que Antonio estaba conectado con un equipo que sabía cómo hacer esto, que sabía dónde se podía ir, dónde se podía llegar, porque había un sistema educativo. Y eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque había cero improvisación. Y para mí, crear los hábitos de un networker fue muy sencillo, porque simplemente copié, me dejé guiar de los que ya tenían los resultados, de los que ya tenían libertad, de los que ya habían conseguido lo que vinieron a buscar en este proyecto. Y yo estoy seguro que tú que me estás escuchando aquí, tal vez estás muy cerca, estás muy cerca de conseguir lo que estás buscando. Y en este preciso momento tú puedes ir muchísimo más rápido si vamos a la casa, si movemos a la gente de manera masiva, a las reuniones centrales y a los eventos. El tema de presentar la propuesta, cuando tú presentas la propuesta, cuando presentas el plan de negocios en las casas, es el mejor momento donde tú puedes crecer, donde tú puedes avanzar. Se te van a presentar obstáculos, se te van a presentar retos, pero precisamente esos obstáculos, esos retos que se te presentan con las diferentes personas, son los obstáculos que te van a hacer crecer, son los obstáculos que te van a hacer un mejor líder, subir de nivel. Y cuando tú subes de nivel, ahora empiezas a ver el proyecto de otra perspectiva y personas que tal vez tú no te atrevías a hablarle, ahora le hablas, porque te sientes capacitado y no solamente capacitado, te sientes empoderado por un equipo y hay una sinergia que tú estás haciendo con las personas que te están apoyando a construir el negocio. Y el plan de la oportunidad es el mejor momento para tú duplicar, para modelar a tu equipo, que puedes hacer esto en grande y se pueden presentar grandes masas en planes en la casa. Tú te imaginas que tú arranques con los planes en la casa y que el día de mañana, no solamente sea la reunión que tú estás haciendo en casa, sino que haya 10, 20, 30, 100 reuniones en casa el mismo día, imagínate a la velocidad que pudiese crecer tu negocio y ahora que toda esa gente vaya a un seguimiento o que lo pueda cerrar allí. Increíble. Eso sí, no necesariamente las personas van a cerrar ahí, por eso que tienes que tener el hábito de agarrar todas esas personas y agendarla para verlo por segunda vez, intercambiar un material para tener la excusa de volverlo a ver. Lo ideal obviamente sería que tomen la decisión de inmediato de hacer estos planes bien emocionales, no tan técnicos, sino emocionales. Contale tu historia, cuéntale por qué tú te sientes contento en hacer este negocio, cuéntale de tus planes, cuéntale lo que tú quieres lograr con esta gran oportunidad, cuéntale de los testimonios, cuéntale historias, edifica las historias, edifica a la persona que va a estar en la reunión central, que tengan el deseo de estar en la reunión central. Cuéntale más bien de la historia y del equipo al que tú perteneces y vas a ver cómo vas a mover cientos de personas a la reunión central. Cuando llegan a la reunión central se ve el trabajo en equipo, se ve esa sinergia, se ve esa familia, se ve ese calor humano de muchas personas queriendo que tú logres las cosas. Y cuando tú mueves a los escenarios del sistema de estas personas que viste en un plan de la oportunidad o viste en un seguimiento y lo mueves a esa reunión y tú le presentas al orador o le presentas a la persona que edificaste, se magnifica todo lo que estaba en plan de la oportunidad. Porque tal vez en la casa es una reunión, tal vez pequeña, dos, tres personas, diez personas, pero cuando llegan a la reunión central ven 20, 30, 60, 100, 500 personas, dependiendo en el país que tú te encuentras. Pero ahí es donde se maximiza la visión de este negocio. Y el tema de conectarte 100% al sistema es vital. Y es vital porque, te cuento una historia, a mí me tocaba viajar todos los lunes a El Salvador y regresar todos los sábados a mi casa. El tema es, ¿cómo crece el negocio? ¿Cómo crece el negocio? ¿Y cómo se cumple la meta en un año? Porque había un sistema, porque había un equipo, había un equipo que me respaldaba. Yo conectaba a las personas y esas personas al conectarse al equipo, el equipo hacía su trabajo, el sistema hacía su trabajo. Dice Charlie Padilla, tú preocúpate de conectarlo, el sistema se encarga de educarlo. El sistema sabe más que tú, el equipo es más poderoso que uno. Y si uno se apalanca del equipo y hace las formas correctas y todo esto uno lo convierte en un hábito ininterrumpido, grandes cosas van a pasar en tu negocio, grandes cosas van a pasar en tu familia, grandes cosas van a pasar en todas las personas que te rodean y todo lo que tú quieres alcanzar. Así que, amigo mío, yo te invito a que le demos de forma ininterrumpida, apliquemos todos los pasos del sistema, que son solo nueve. Simplemente hay que hacerlo con fuerza, con coraje, darle con todo y que todo esto se forme un hábito. Todo esto se forme un hábito. Le das tantas veces a la semana, tantas veces a la semana que ya es como manejar un carro. Las primeras veces te va a costar manejar el carro, las primeras veces te va a costar montar una bicicleta, pero luego lo haces tan natural, tan natural que ya es algo parte de ti. Haz parte de ti esta oportunidad, diviértete, pásala bien y trabaja por tus sueños, trabaja porque son cosas grandes lo que vienen y el futuro te espera. Así que, para mí ha sido un placer compartir con ustedes acá en Zen Builder. La verdad, estoy muy contento. Vienen cosas increíbles para el equipo, vienen cosas grandes para la compañía y tú eres parte de esto. Así que, vamos en grande y sueña en grande. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Ya hemos el día de hoy aprendido conceptos sobre lo que son los hábitos empresariales en redes de mercadeo, pero quiero que sepas que, mira, nos quedan cinco meses, cinco meses, cinco meses para nuestra gran convención en Orlando, Florida. Yo no sé dónde tú vas a estar en septiembre del 2019 cuando se abran las puertas del Orange Convention Center, pero el lugar como líder, el lugar donde tú debes de estar, el lugar donde tú le dices que sí a tus sueños es estar presente en nuestra convención en Orlando, Florida. Líder que me escuche, estás a tiempo, reserva tu pasaje, reserva tu hotel, compra el paquete de taquillas para que puedas tener la entrada, vayan organizándose, porque si tú eres el líder, tú estableces el ejemplo como líder, tú eres el que vas a ser un facilitador para que tu gente pueda estar presente en esta gran convención que va a impulsar y que va a lanzar esta compañía al primer billón. Óigame, un billón, esa es la meta de alcanzar, ¿y por qué significa lograr el primer billón? Significa muchas familias transformadas, muchas familias cambiadas con esta gran oportunidad. Guillermo, ya estamos listos para la convención, ¿no? Estamos listos para la convención y por ahí yo escuché un audio del platino Ángel Molina. Dice Ángel Molina, mueve 100 personas a los escenarios del sistema y harás 100 mil dólares al año. Mueve mil personas a los escenarios del sistema y harás un millón de dólares al año. La verdad que estamos muy contentos con lo que va a pasar. Esta convención va a ser algo tan grande, se siente y aparte es en Orlando, Florida, doctor. La verdad, la gente va a aprovechar para ir con su familia. Lleva ese contrato para que usted afilie a Mini, a Pluto, a todos los personajes del INE. Usted tiene que salir de allí, de los parques con el contrato lleno y dentro del proyecto de negocio. Así que mueve a toda tu gente a los escenarios del sistema y los escenarios del sistema se van a encargar de mover a toda tu gente a Orlando. Así que vamos con todo, mi gente. Social Economic Networker, los esperamos en el próximo Zen Builder el sábado que viene. Recuérdese bien conectarse a las páginas oficiales del doctor Herminio Nevares en Facebook, en la página oficial de nuestro equipo de Social Economic Networker, el canal de YouTube de Social Economic Networker y seguir compartiendo esta serie de videos para seguir capacitándonos y educándonos. Recuerda que conocimiento es poder, pero el conocimiento es poder cuando tú lo pones en acción y le das con todo para que las cosas ocurran. Mucho éxito y nos vemos el próximo sábado. Dios me los bendiga mucho. y nos vemos en el próximo sábado. ¡Suscríbete! 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 para que ellos sigan compartiendo unos con otros. Como siempre, le hago un minutito para que la gente ahí se saluda, ¿no? Sí, se van saludando unos con otros. Gracias. Me está llamando para que lo apague. La gente me llama para que lo apague. Mira, esto que lo aprendí. Está ahí, señor. No, la gente está loca con la convención de armando paquetes.